México no negociará Tratado de Libre Comercio de América del Norte con debilidad, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al iniciar una gira de trabajo por Londres, Inglaterra y Hannover, Alemania, que concluirá el 27 de abril. Captan en video a Eva Cadena, candidata de Morena a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz, recibiendo fajos de dinero, cuyo presunto destinatario es Andrés Manuel López Obrador. Procuraduría General de la República asegura que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, no tiene condición jurídica de prófuga. Damaso López, alias El Licenciado, sería la nueva cabeza del cártel de Sinaloa, según información obtenida por la PGR. Inflación anual llega a 5.62% en la primera quincena de abril, según información del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.